Mi nombre es Magalía Anielo, soy fotógrafa y profesora de fotografía y tengo trastorno bipolar. ¿La bipolaridad es estar contenta y al poco tiempo estar triste? No, esa es como una forma muy simplificada de decirlo. El trastorno bipolar en realidad es un desorden de los mecanismos que manejan el estado del ánimo. Producen a la persona que los tiene episodios de depresión y hipomanía a humanía, que son a su vez todo un conjunto de síntomas, no es simplemente estar triste o estar contento. Estos episodios duran determinada cantidad de tiempo, a veces pueden durar muchas semanas o incluso muchos meses, y la característica que lo hace en un trastorno es que te pueden deteriorar la calidad de vida. ¿Los cambios de ánimo son sinónimos de bipolaridad? No. Todas las personas tienen cambios de ánimo. Es común que alguien cuando le pasa algo malo pueda llegarse a bajonear o deprimirse, pero en poco tiempo se le va a pasar. O a alguien le puede pasar algo muy bueno y se va a poner probablemente muy contento, pero también es algo que en un momento va a volver a una estabilidad anímica. ¿Sos estable como para tomar decisiones? Primero y principal, no es una cuestión de ser, sino de tener el trastorno bipolar. No se es bipolar, sino que se tiene trastorno bipolar. Es cierto que durante los episodios una persona con trastorno bipolar tal vez no va a tener la capacidad de tomar ciertas decisiones, depende también del nivel de fuerza, por así decirlo, del episodio. Pero una persona que realiza un tratamiento puede tomar decisiones como cualquier persona, como cualquier otra. ¿El tratamiento es solo con medicación o hay otras alternativas? La medicación es una de las bases del tratamiento, pero siempre tiene que estar acompañado también de terapia psicológica, en lo posible de la rama cognitivo-conductual. Y también es súper importante que a veces se deje de lado el acompañamiento del entorno. No es lo mismo una persona que tenga gente que la acompañe en todo esto, que se informe también a una persona que está inmersa en un ambiente en el cual no la apoyan o no la entienden. Entonces, no es solamente la pastilla, sino también estos otros dos factores. ¿Sos violenta o depresiva en extremos? Lo de que alguien con trastorno bipolar es violento es un mito. Si una persona con trastorno bipolar es violenta, es porque ya lo es de por sí, no es que el trastorno te vuelve violento. Uno de los síntomas puede ser una irritabilidad bastante grande, pero no va a llevar a violencia eso. Y bueno, la depresión es uno de los polos del trastorno bipolar, que depende justamente de la intensidad. Uno puede pasar de una depresión leve o también puede tener una depresión grave. Pero de nuevo, no es una cuestión de ser, es una cuestión de tener el trastorno. El entorno de una persona con bipolaridad puede ayudar en algo un montón. Eso de hecho es una de las cosas más importantes porque muchas veces por falta de entendimiento y falta de información, el entorno de una persona con trastorno bipolar puede ser desfavorable para esta persona. Pero por eso yo siempre digo que lo ideal es que se informen. Se informen de qué es, de cómo funciona y se puedan comunicar con esa persona. Si la persona que tiene el trastorno bipolar siente confianza con el entorno, eso va a ayudar un montón. ¿Toda tu vida vas a vivir con trastorno bipolar? Sí, el trastorno bipolar es algo que es para toda la vida. Con el tratamiento adecuado se puede estar estable por muchísimo tiempo. Soy consciente que puedo llegar a tener alguna recaída, pero igualmente ahora considero que tengo muchas más herramientas para poderla afrontar. ¿Qué te pasa cuando escuchas que usan la palabra bipolaridad como insulto? Por ejemplo, sos rey bipolar. Siento justamente esto de cuánta desinformación hay, porque el trastorno bipolar es un problema de salud. Entonces sería como insultar a alguien que tenga alguna otra cosa y me parece que no está... Es como una especie de falta de respeto, podríamos decir, tratar a alguien de bipolar.